... Decime qué sensación viviste. La verdad que muy feliz. Estaba ahí mi señora y mi bebé esperando para entrar a la cancha. Bueno, es algo único y bueno, es un sentimiento muy lindo que me pasa. Y bueno, hay que aprovechar eso y seguir trabajando. Contame cuántas veces, en inferiores, en primera, el Tucu llega hasta el fondo y se la quiere picar al arquero. Y por ahí me confundo, ¿viste? Pero bueno, trato de hacerlo mejor y tengo que mejorar eso, lo sé. Así que siempre me quedo un rato después de entrenar a tirar centro para seguir aprendiendo y trabajando más. ¿No se puede decir que sacaste la más difícil del partido? Sí, la verdad, todavía no sé cómo hice. Pero bueno, sirvió para dejar el arco en cero, que es lo principal y una de las cosas que más nos exige nuestro técnico. Así que bueno, contento por eso. ¿Cómo te sentiste en el primer amistoso, por lo menos con público del año? Bien, la verdad que es hermoso jugar acá en el Gigante, con toda la gente a tu favor. Y bueno, creo que cambiamos mucho la actitud a lo que fue el partido en Mar del Plata. Nos organizamos de otra forma, estuvimos mucho más compactos, el equipo más corto y bueno, cuando el equipo está así, el resultado es otro. ¿Expectativas para lo que viene? Muy buenas. Tenemos que seguir trabajando en esto nuevo, con el cuerpo técnico nuevo. Y bueno, esperemos que salga todo bien y cada uno se va a empeñar y va a dejar lo mejor para sacar la mayor cantidad de puntos. ¡Gracias! 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 Gracias.